Buenos días, mi nombre es Lorena. Para mí la paz es un proceso y para que haya paz debemos perdonar. Hay muchas personas que no están de acuerdo de que los guerrilleros o los otros que han estado en el monte vengan acá a Colombia a trabajar, no les hagan oportunidades. Para que haya paz deben perdonar.